Saludos, pues seguimos con joyas de videojuegos en esta ocasión, Generator Rex, Agents of Providence, un videojuego bastante genérico para la Nintendo 3DS, seguimos a la letra G, esto va a ser breve muchachos, no hay mucho que contar al respecto. Lanzado el 11, perdón, el 1 de noviembre del año 2011, desarrollado por una empresa, un estudio denominado Virtuos, aquí está su logotipo Virtuos, un estudio de Singapur que de hecho creo que sigue vivo todavía, hay que darle una felicitación, porque pues todavía es un estudio que sigue haciendo juegos desde Singapur y publicado por Activision en los Estados Unidos, hay Activision, estabas pensado, lanzando originalmente para Wii, Playstation 3, Nintendo 10, Nintendo 3DS y Xbox 360, básicamente con la misma idea todos los juegos, pero adaptados a cada uno de sus plataformas, este videojuego tiene la particularidad de que hace muchos años, hace 12 años, en 2012, nosotros le hicimos una reseña a cargo del buen Axel, en indirecto Freak, pero no a esta versión, sino a la versión de Xbox 360, lo pueden encontrar si le ponen en directo TV y el nombre de Generator Rex, dato cultural, allá aparece, estamos, bueno Axel, está Pablo, está Luis Zuanaya, haz descanse, y un servidor, Arturo Mena, estamos escuchando la reseña que nos está dando Axel del videojuego, y bueno, voy a parafrasear mucho de aquella, bueno, algo, más bien algo de aquella reseña en donde él decía, si tú no jugaste la caricatura, no juegues este juego, porque el juego, en términos generales, pues es un hack and slash, bastante normal, basado evidentemente en el personaje Generator Rex, creado por Cartoon Network, y que, pues, solo sirvió para esto, ¿no?, para vendernos cosas, o venderse cosas relacionadas al mismo personaje, tanto en videojuegos, como en la serie, como en algunos juguetes que salieron en aquella época, al final de cuentas, esa era la mercadotecnia que usaban este tipo de productos para venderse, ¿no?, y básicamente lo que encontramos acá, un videojuego que nada más adaptado, en lugar de ser 3D visual en la plataforma, por ejemplo, de PlayStation 3 o Xbox 360, acá lo adaptas a una especie de 2.5D, con 3D, pero imaginario, en una superficie, en una consola, que, pues, evidentemente no va a tener las mismas prestaciones que la Xbox 360 o la PlayStation 3, pero que tiene sus propias características y que también lo hacen, pues, distinto, pero parecido, ¿no?, es el mismo género, pero distinto en la forma en que lo puedes ver. El juego es bastante normal, no tiene mayores aspavientos, no es una cosa lograda de manera magistral ni nada por el estilo, es bastante planito, el botonazo está presente, no es algo que, insisto, que te vaya a cambiar el mundo de los hack and slash, y ya se acabó, ¿no?, entonces lo vas a poder disfrutar siempre y cuando conozcas un poquito del personaje como para poder entender más la trama y más de qué te está tratando de contar Generator Rex. Mucho más no puedo decir del personaje, ¿verdad?, porque, pues, nunca he visto la serie ni nada por el estilo. Según How Long To Be, de este videojuego, tiene una duración de 5 horas para terminarlo y 9 horas para completarlo en su totalidad. Esto puede variar debido a que normalmente lo están poniendo desde la perspectiva de las consolas de sobremesa, Xbox 360 y PlayStation 3. Yo creo que en este caso, al ser la del portátil, tiene que durar un poquito menos por obvias razones y sobre todo pensando que es para un público infantil y jugando en 3D, pues, puede ser hasta cierto punto peligroso. Metacritic no le dio ningún valor a este videojuego, no tiene al menos esta versión, pero si quiere una versión de algo, tiene un 4.9 en la versión de Xbox 360, lo cual es bastante raquítico, bastante triste también, pues, como para poder decir, hombre, sí vale la pena porque Metacritic le dio algo. La verdad es que hasta Metacritic le dio con una cubeta y, pues, bajo esas características no podemos hablar mucho de este videojuego o así con esas formas, pues, ¿para qué les cuento, no? Este juego que tengo yo acá, antes de hablar de los precios, es un juego que está completo y absolutamente cerrado, selladito todavía de fábrica. No lo pienso abrir porque si no lo abrí en su momento, como para qué lo abriría ahorita, me costó como 49 pesos en su momento, no traigo acá, este, la etiqueta ni nada. Esto los encontré ya en una súper rebaja en Soriana, una tienda que antes vendía videojuegos y que ahora que creo que ya no vende ni uno, pero bueno, ahí lo estaban vendiendo y, pues, obviamente, pues, lo compramos para tenerlo en la colección, pero, pues, solamente para eso, porque de ahí en fuera no es para nada recomendable. Según Price Charting, este videojuego está en 4 dólares en formato luz, completo alcanza los 6 dólares y completo y absolutamente nuevo, como es este caso, 9 dólares, o sea, está bastante barato. Graduado alcanza los 10 dólares. Si alguien lo quiere graduar, pues, bueno, va a gastar más en la graduación que en el propio videojuego. 9 dólares aproximadamente. Este es un juego de 100 pesitos. Así sea hallado. Si lo van a encontrar, este, sin abierto o sin caja, pues, échenle para abajo, ¿no? Menos de 5 dólares es lo que tendrán que estar pagando en México o en América Latina por este juego, porque realmente es algo bastante genérico, bastante normal y nada que ver más que si eres fanático del personaje o si estás coleccionando 3DS. También está el de 10, que, bueno, eso es otro boleto, ¿no? Portada bastante genérica también. En cuanto a las otras portadas de sus hermanos de sobremesa, es básicamente la misma. Ahí está el personaje con sus brazos, este, con... convertidos, no sé cómo se llame, en el argot de Generator Rex. En esta parte, pues, dice Rex, Agents of Providence, Generator Rex. Y en la parte de atrás, evidentemente, los generales de la 3DS y dos screenshots ahí que te dice pelea con 7 diferentes armas, explora 11 diferentes ambientes para que derrotes a Bobo Jaja. Toma tus EVOS y... Take on EVO and the evil man keys. No sé qué es eso. Pero bueno, así las cosas. No es recomendable, pues no, pero es uno más de la colección y entonces lo tenemos que poner aquí para que el mundo lo conozca. Ahí está bien. Entonces, seguimos con la letra G, seguimos avanzando. Generator Rex, Agents of Providence para Nintendo 3DS. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en el próximo. Gracias por haber visto este video y adiós.